Esta fue una de las conclusiones a que llegó la gobernadora Gloria Bilicich luego de realizar un recorrido de estos buses junto al Ceremi de Transporte Gustavo Paraldo y vecinos del sector. La directiva de la Junta de Vecinos vino a la gobernación a ver la posibilidad de que el recorrido de los buses que sale de allá no pasa por el hospital regional, lugar que es muy importante para todos los habitantes de ese sector. Así que ayer con el Ceremi de Transporte, don Gustavo Paraldo y don Pedro fuimos con uno de los buses que hace el recorrido, hacer todo el recorrido incluyendo el espacio hasta el hospital regional de ida y de regreso. Esto se hizo para ver en cuánto variaba el tiempo del recorrido porque si aumentaba mucho más había que poner otro recorrido. Y además porque los dueños, los que están encargados de hacer, las empresas que hacen el recorrido decían que tenía que costar mucho más dinero porque se aumentaba mucho más. Hicimos el recorrido, en realidad el tiempo en lo que cambió fue en tres minutos de acuerdo a lo que se midió. Después de esto, los he encargados de definir esta situación en la Secretaría de Transporte, quien deberá conversar con los dueños de las empresas, teniendo en cuenta, ojalá, de que el tiempo de recorrido no varía mucho. Este recorrido sería que de Avenida Bulnes tome Los Flamencos, dé la vuelta en el hospital y vuelva a bajar por Los Flamencos hasta Avenida Bulnes y seguir su recorrido normal. ¡Gracias!